bienvenidos familia al vídeo número 15 esta vez entramos en montenero y veréis cositas muy bonitas de este grandísimo y precioso he pasado el control de bosnia perfecto y este me dicen me dice la chica para mí no se informe le digo i don't understand nothing for me what what entonces la chica ya ha visto que que más o vacía mucho el tonto o que no me entendía pero vamos la primera vez que en una frontera y más en montenegro no me lo esperaba ni para atrás que te pidan un tip que me decía tip or anything for me y me ha hecho el tonto totalmente tengo todos los papeles en reglas si quieren pueden supervisar la camper pueden supervisar a odin pueden supervisar todo no me va a encontrar completamente nada con lo cual obviamente por cruzar una frontera no voy a pagar nada supongo esta es una frontera menos común y por eso había no había muchos coches y había ese intento de sobornillo la primera que me encuentro bueno mira primera vez familia no falla si os hacen largas tanto en bosnia como aquí en montenegro es porque hay un radar de policía por qué por qué estoy haciendo largas a todos porque está la policía está la policía entonces aquí te hacen largas aunque seas guiri aunque sea lo que sea o sea es un gesto de la manera de ser de la gente de aquí brutal chapo voy haciendo largas a todos para que estén con cuidado porque es una zona 50 en una carretera que no hay nada que se pasa y ojo al detalle cuando hago lo de las largas para que sepan que hay radar todos te dan las gracias a ver es un gesto la verdad que está bien un buen gesto es que mirar de dónde vienen vienen de una recta de una subida así y recta así y es a 50 luego sabes una atrapa multas tremenda interesante es interesante la verdad a mí me han hecho la verdad hace bastante rato y como no la preciosa montenegro carreteritas en medio montañas super altas que exploraremos si todo va bien y esta es la 3a carretera 3a es una panoramic road y es preciosa y como no típico de esta zona adelantando en curvas no hay problema si vas al extranjero no son de aquí en locales te damos carretera 3a super bonitas y montenero recuerda si lo recuerdo montaña valle lago montaña valle lago y playitas preciosas y en el momento que vinimos que da ya cuatro años tres o cuatro años creo con miriam pues precios muy asequibles pero no hayan cambiado mucho algo subido pero no mucho y un sitio un país maravilloso muy buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un médico bacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales estaréis actualizados con todos los casos y todas las operaciones que voy subiendo y nos vemos y mirad parte de la bahía de cotor es súper turística bonita con sus salidas ahí y con su suciedad típica una botella en medio de la bahía los edificios alrededor de la valla que nada este pedazo de parking que ha aparcado allí he tenido que apartar las piedras para maniobrar en el campo de fútbol y apartar estas basuras pero bueno hemos llegado al primer sitio no me acuerdo del nombre ahora os lo diré que mal anfitrión soy es que mal youtube es hoy si soy youtuber lo hago vamos a visitar la ciudad estar y grat puede ser hay cuatro cosas que visitar aparte está la fortaleza de españa pero la fortaleza españa está mucho más alto vamos a visitar las cuatro cosas que hay aquí y el parking este me parece genial porque está justamente a los niños jugando con una madre que están jugando toda la tarde que he estado más o menos hablando con ellos buena caricia bordin han visto la camper les he tenido que dar unas piedras para entrar en el campo de fútbol o sea un cristo que le hago pero que le haga bien nos van a hacer no dañar la camper ni nada pero en cristo mira por este paseo que se cruza la carretera por ahí se inicia a el fec novi que os lo he dicho mal pero mal 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 al casco antiguo ahí tenéis el la muralla y el torreón el castillo y por aquí se va al centro a ver las cosas principales del centro el cec novi y dentro de esas fortalezas vemos la ciudad vieja que es un conjunto de calles entremadas hasta la playa acaba en la fortaleza formar que es todo de las calles antiguas que habían en la fortaleza antes mirad qué chulo y esta es la plaza principal y esta es la bella vista que es esta torre de inicio de entrada con el reloj arriba del todo y una torre súper bonita con la bandera y esta es la plaza las plazas principales de turisteo y de restaurantes en el centro de el cec novi que podéis ver también es la parte de peras que peras que está viniendo para aquí y es un pueblo muy bonito muy turístico que nosotros ya vimos en otro viaje de montenegro y que y que merece la pena porque la verdad que es súper súper bonito y puedes hacer rutas incluso para ir a ver el baby rock que es una iglesia que está en medio del mar una islita súper bonito nosotros ya lo vimos y por eso no la operas y ya va de camino a la frontera la camper la tengo aparcada y esto es la jazz beach que es una de las playas más cotizadas aquí porque mirad qué bestia mirad qué bestia está el paseo ese y cruzando eso de ahí esta montaña de atrás está budva y es un poco turista no se petará tanto vamos a recorrer esto dar la vuelta y nos vamos para budva y aquí es donde aparcado que está al final del sitio de park for night que es un descampado enorme que se empieza a llenar muy rápido con lo cual tenéis que tener cuidado en aparcar justo porque si no lo podréis salir y ahí está el parking de park for night aquí al lado y está vacío y aquí esto ayer estaba a tope familia todos los parkings de budva son pagando casi todos los que estén bien yo conseguí dejarla aquí no invadiendo mucho carril de atrás ni invadiendo mucho de delante y esto es un euro la hora porque es porque es municipal y al ser municipal no hay diferenciación entre entre campes entre camiones entre todos y el vigilante no sé dónde está el vigilante ha pasado todo porque no me sacaba ticket y un euro la hora o sea menos de mejor precio mejor valoración de toda la zona os lo dejo para fortnite todo el paseo marítimo que es como cualquier otro paseo marítimo que podéis ver en cualquier zona de europa ahí tenéis la la plaza vieja la alta un el pueblo la ciudad vieja podéis visitar lo más bonito de la zona para enseñar de cerca por dentro estar casi calles muy fechitas y bonitas que no queda hasta que sea busca una de las los sitios predirectos de la zona de turismo porque es muy bonito es muy bonito no sé si obviamente es turístico turístico más no poder pero no deja de ser muy bonito mirad que zonas más bonitas y si ponéis en Budba en la ciudad vieja Bluecat me pareceis en esta plaza tan bonita con un antiguo campanario en esa zona muy chula la verdad este es el paseo que yo os voy a recomendar donde se ve la bailarina y se ve la parte de la ciudad vieja de Budba brutal y aquella es una playa privada que se lleva con marca y este paseo que a veces cuando hay desprendimiento en el viento se cierra es súper bonito y por este paseo se llega a la Mogren Beach que es una playa muy famosa que es muy bonita y veréis el porqué y aquí tenéis la playa en cuestión está a petar pero es que entiendo que están a 30 grados y no ir lo normal pero mirad que la que han tirado y que sea difícil de llegar eso significa que hay menos gente que en las de Jazz Beach por ejemplo pero aún así está a petar eso sin agua, mirad que clarita qué chula pues mirad desde este mirador arriba del todo es un monasterio que se sube por estas caminatas, si no podéis dejar la camper donde os la voy a enseñar ahora podéis tener una de las mejores vistas de Svet y Stefan que es esta península, esta islita que es privada y que es de lo más exclusivo de todo Montenegro mirad la playa de al lado realmente poca gente va porque el acceso es bastante complicado pero vaya a pasar y ahí estábamos en Putba allí al fondo allí y hay otro mirador para ir pero es un poco más complicado que este ahí aún así este mirador ya os digo que se puede subir caminando tenéis dos kilometrillos subiendo y bajando no es complicado y con la camper viniendo de Bosnia que está, por cierto, esta obra está abandonada viniendo de Bosnia apareció una carretera súper correcta súper correcta que mirad donde lo he aparcado ahí, medio he aparcado está súper bien lo que haremos me iré a Podgorica tengo datos ilimitados ya y nos conectaremos trabajaremos y listotes que hace un calor aquí tremendo y este soy yo si hay algo difícil aquí en Montenero porque estoy viendo gratuito es poder llenar agua vaciar las eses y las negras pues en cualquier baño y en cualquier área de lavado de coches que hay muchos se puede pero el tema de grifos gratuitos es complicadillo aquí he encontrado esta que no va muy rápida pero bueno aprovecharemos para comer o sea que listos tengo aparcada la furgo podéis aparcar en el mismo lateral pasa lo mismo que en Bosnia mirad toda la de basura que la gente al final me tendría que poner una basura aquí pero es que la gente no tiene excusa y mirad la gente se baña hay patitos y ocas y hay desde las Niágara Waterfalls mirad el quebradizo de qué pasada pero qué pasada os lo voy a enseñar de otra banda mirad lo precioso que es la caída de agua que obviamente está edificado si no me equivoco porque se ven como los ladrillos en algunas partes no sé si se hizo a lo opuesto o no pero luego mirad todo el quebradizo de piedras espectacular qué bonito no me lo esperaba así y además accedes directamente desde la carretera con lo cual no tienes mucha pérdida mirad el quebradizo y cómo se va yendo y cómo la cascada está aquí que es espectacularmente bonita se llama Niágara Waterfall o Niágara Waterfall el Wodopat es en el idioma local qué pasada del Perfect Wash que es una lavandería que te lo hacen lavado secado doblado planchado en por 12 euros es un poquito caro pero es que lo están haciendo ellos te despreocupas totalmente tú no tengo mucha ropa me ha dicho que estaba todo ok bueno me despreocupo totalmente sé que me dejaré algo de ropa que tendré por ahí pero bueno oye súper bien súper bien que en 24 horas te lo tengan limpio es una pasada una pasada mañana vendré a buscarlo y listo y aquí he dormido hoy detrás de estos dos pisos detrás del supermercado donde compré ayer y tienen incluso barras que si hoy vengo pronto haré y tiene un parque y fijaos ahí tienen dos basuras y en el otro lado tienen otras dos y aún así eso no impide que esto siendo un colegio esté lleno de porquería y mirar que es una zona nueva con sus árboles y tal y podéis ver toda la porquería y aquí se ve poco toda la porquería que hay en los bancos aquellos estudiando chavales ayer y hay una de basura y mira que las basuras tienen al lado no hay excusa pero tienen una cultura de tirar las cosas de la basura nefasta pero he dormido muy bien y hoy seguramente vuelva a venir aquí para dormir otra vez mi familia abortamos misión pero la de ya porque mirad por qué caminos me trae por qué caminos tan simpáticos me traen y me quedan 30 kilómetros y lo que no voy a hacer es rayar la furgo de nuevo o hacerle cualquier cosa porque ya me está fallando hasta la tracción en estas subidas entonces no no va a ser el día en el que me haga esta excursión es una pena pero me he visto a veces por carreteras así en Bosnia y sé que es lo que viene después y no lo quiero vivir ya son calles muy estrechas ya voy tocando con los retrovisores las ramillas que no pasa nada las ramillas pero no me la pienso jugar no me la pienso jugar mirad por dónde vengo y si empeora la carretera no no con un coche 4x4 o un coche normal vale con este bicho no merece la pena hacer una excursión me iré a ver que se puede visitar por Nixik que es la ciudad grande que hay aquí y iré a comer un restaurante todo apuntado en Nixik que también es muy bueno se llama Petrovac y no 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 mañana intentaré ir a Vioratska Yesero está mejor pero es que mirad el panorama de lo que llevo hecho y eso parecía peor eso parecía bastante peor entonces no me la juego no a ver os cuento el panorama actual ya habéis visto cómo era la carretera de antes no sé por qué hago caso a Google Maps no lo sé no lo sé no lo sé y la cosa es que desde Wikiloc tú puedes derivar a mapas Google Maps y creo que ya está no puedes derivar a Mapme que Mapme es el que utilizo yo y me fío más me ha llevado por esa ciudad también me ha hecho un par de atajos raros Google Maps yo me fío siempre y siempre la acabo cagando porque Google Maps es el peor GPS de todos y al final en el pueblo se da la vuelta ya habéis visto entonces tenía dos opciones una irme a Nixik que es la ciudad más grande y mirar qué excursiones se pueden hacer por ahí porque mirando excursiones para empezar desde donde estaba ese pueblo que había un sitio de aparcar no me salía ninguna decente eran sin fotos o excursiones muy cutres entonces era la opción de irme a Nixik y hacer cosas en Nixik también había como un se llama Osrog un monasterio a las afueras y hacer las dos cosas y volverme para Podcorica o mirar por Mazmi si me ponía una buena opción y tirar con Mazmi hasta la ruta que son las once y media probar con el Mazmi acercarme y si veo el mismo panorama darme la vuelta e ir no tengo la obligación de meterme en un sitio y hacerle daño a la camper y un destrozo y tal pero Mazmi de momento el trozo que me lleva llevo como 6-7 kilómetros voy por otra parte del pueblo mucho más abierta me he encontrado un matrimonio de Montenegro con un niño en plan turisteo y hago un coche más la carretera es mucho más ancha vamos a ver hasta donde llego si veo que se complica la cosa pues me doy vuelta y me voy a Nixic mirad con un niño wasi Gracias.